Están ahí, merodeando en cada esquina. Se visten con lo que tienen a mano y a veces destilan lujo y glamour. Otras se envuelven con lo que encuentran al paso. Están ahí, aunque no queremos mirarlas y siguen creciendo. Siguen multiplicándose porque la demanda sí lo exige. Están ahí y aunque deseáramos con lo más profundo de nuestras codicias, no podríamos despojarnos de ellas. Están ahí porque forman parte de la humanidad desde los primeros tiempos de nuestra existencia, desde nuestros orígenes. Están ahí exhibiéndose de cuerpo completo aunque muchas veces es más simple ignorarlas. Están ahí demostrando nuestra finita esencia humana. Son las necesidades que se disfrazan con múltiples rostros. Indisimuladas muestras de carencias que se transforman en actos que no siempre son aceptados. En ocasiones, la profesión se transforma en excusa, en la mayoría de las oportunidades, en la única salida para completar una ausencia insustituible que se convierte en obligación. Se mezclan con los deseos más profundos del hombre, bucean en el punto más humano de nuestra existencia para allí ejercer el rol de confidente, con la penumbra como cómplice involuntaria. Golpea nuestra conciencia de forma tan contundente como un derechazo cruzado que nos deja obnubilados y tambaleantes. Por eso, muchas veces, encontrar una respuesta racional al impacto que nos produce es una tarea complicada. La prostitución está ahí. Combinando estos factores, la necesidad y el placer, bajo la mirada intimidatoria de una sociedad que en lugar de sensibilizarse, se escandaliza. Y en vez de juzgar, debería aprender a comprenderla. Daniela se dedica a la prostitución hace cinco años. De acuerdo a lo que ella misma sostiene, lastimosamente el destino la llevó a las calles para hallar una solución a sus graves problemas económicos. Después de separarse de su marido, con un hogar e hijas que mantener, al tener las puertas cerradas del competitivo mercado laboral por la educación insuficiente que recibió, no tuvo más opciones que enfrentar el destino de esta forma. La verdad, no me gusta hablar de esto. No me gusta lo que hago. Muchas veces, pues, me agarra depresión por el tema de que uno está en la calle, no sabe con quién uno va a salir o sale con el personaje que ni siquiera conoce. Y eso es triste. Es bastante triste. En primer lugar, me callo. Me callo porque si empiezo a hablar, pues, la gente no sabe. La gente piensa que yo estoy para comprar, qué sé yo, para comprar, por ejemplo, vicio, para gastar mi dinero en todo en mí, para comprar cosas caras para mí. No, no es así. Lo mío es pensando en lo que yo necesito en mi casa, en lo que mis hijos necesitan en la casa. No yo. Yo no pienso en mí. Yo pienso en lo que yo traje al mundo, en lo que Dios me arregló, mi familia. Estaba desesperada. Tengo muchas, muchas hijas y no tenía salida. Ya no tenía salida. Estaba desesperada. Y pedí opinión a personas, cultas, la persona, gente que son de alto nivel, a ver qué... ¿Cómo pensaría en mí, en mi persona, si yo pruebo? Porque ya no tenía salida. De pagar la casa, la granja familiar, el colegio, la escuela. ¿Ustedes me entienden, no? Ya no tenía salida. Entonces, tenía que pedir una opinión. Necesitaba que alguien me diga que está mal o que está bien. ¿Te nació a vos la idea de dedicarte a la prostitución o alguien te dijo, esto podés hacer? Me nació. Me nació. Me nació. Me nació. Ya no pagaba mi alquiler. Ya no podía pagar mi alquiler. Ya faltaba la comida. Tenía que pagar la colegiatura. Por más que es nacional, uno tiene que, todos los días, te pide esto, te pide aquello, y ya no podía. Me nació a mí. Nadie me dijo nada, nadie me obligó para decir, me nació a mí. Conocía, más o menos, pues, dónde están las chicas que trabajan en esto y vine a hablar con ellos a ver si me ayuda. Porque entrar en una zona ajena, como dicen ellos, este me pertenece, esta esquina me pertenece. Acá no tengo que parar, ¿no? Pero yo hablo, le hablé bien, mira, estoy ahorcándome, me estoy ahogando de la desesperación, de la necesidad. Y no tengo a quién pedir auxilio, no tengo a quién me ayude, no puedo ir a robar, no puedo ir a hacer otra cosa. que me saque para pagarle mi deuda. Carla tiene 24 años y hace cuatro años que se dedica a la prostitución. Un familiar con una enfermedad terminal y unos hermanitos pequeños a quienes mantener la impulsaron a tomar esta decisión. Por un familiar que tiene enfermedad terminal y por la necesidad. Muchas veces te falta dinero para comprar los remedios y para poder sustentar a la familia, esas cosas. y con un sueldo no se puede hacer nada. Dije, digamos, porque ganaba un sueldo mínimo y no me alcanzaba. Totalmente no, porque toda la semana hay gasto, que tengo mis hermanitos que tengo que cuidarle a ellos, darle el pan de cada día, esas cosas, y hay mucho gasto en la casa. Y porque no tenía otra opción con qué salir adelante en vez de ir a robar o dedicarme a la droga. En vez de eso, preferí dedicarme en este trabajo, la prostitución. Y aguanto, digamos, por 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 mi familia, porque digamos, por el dinero nomás. Porque digamos, en en una noche muchas veces yo gano un 600 mil, 500 mil y eso. Y entonces enumeo 7 millón, 6 millón y eso, así ganamos. Si es que no, nos dedicamos todo el día a trabajar, ¿verdad? Y si de repente no, de repente me agarró a eso que estoy harta, que no quiero más trabajar, que no quiero más estar así por la calle, ¿verdad? Hay días que no vengo más así 10, 15 días porque estoy cansada de esto, muchas veces, ¿verdad? Pero después digo, no, que necesito otra de plata que mi mamá necesita, que tengo que comprar remedio, que tengo que pagar la luz, la cuenta y tengo que volver otra vez, tengo otra opción, pero algún día si es posible, este año estoy pensando de vender mi auto y con eso poner un negocio y dejarme ya de la calle, eso sí. Noelia, hace 11 años es trabajadora del sexo, tiene 28 años y como sus compañeras, la falta de oportunidades laborales la empujaron a tomar la decisión de salir a las calles como una fuente de vida. y vine acá, y vine acá, me paré, vino un cliente, la primera noche me dijo para salir y salimos y el primer cliente me pagó 500 mil que hace años atrás, que era muchísima plata. Yo creo que una mujer que se para en la calle tiene que ser fuerte, fuerte para que se pare, cualquiera no va a venir a pararse en la calle, no va a venir a oponerse a peligro, a muchas cosas. Cada uno sabe lo que hace y por qué hace y por qué está acá. Y hay mucha discriminación, la gente pasa y grita y dice puta, cualquiera, prostituta, de todos nos dice, siempre la prostituta es la que siempre lleva el peor parte y yo quiero saber, yo quiero preguntarle dónde viene lo borracho, lo drogadicto, dónde viene a parar, siempre viene a parar con nosotras, nosotras somos las que le cuidamos de todo, del peligro, de todo. Nosotras pasamos también mal momentos con ellos. Uno si viene a parar acá porque está decidida, porque nosotros pasamos mucho riego, mucho peligro, acá pasamos muchas cosas y acá se aprenden muchas cosas y estoy por necesidad. A veces viene el cliente bueno que nos trata súper bien, que nos regala una noche de alegría, de lujo y nosotros tratamos de disfrutar, tratamos de pasar bien. Muy pocas veces tenemos problemas de discriminación, tenemos, pero no es mucho. Hay más gente que no valora que no nos valoras. Hay gente que sí valora nuestro trabajo y que viene a felicitarnos y nos pregunta si tenemos hijos y qué hacemos y qué es eso. Yo quiero que le pregunte a mis compañeras si tiene hijos, la mayoría te va a decir que tiene hijos que va a un colegio privado, que sus hijos están los mejores. Las mejores mamás son las prostitutas. Gaby del Campo es hondureña. Desde noviembre del 2010, cuando llegó a nuestro país, no pasa desapercibida. Actualmente se dedica a lo que ella denomina modelaje. Hola. Hola, yo me llamo Gabriela del Campo, pero todo el mundo me dice Gaby del Campo, así normalmente. Y prefiero así, es más cortito. Actualmente me dedico al modelaje aquí en el Paraguay, ¿verdad? Que es un modelaje que se disfraza también. Pero estudié periodismo, soy una chica, ¿verdad? Que también hace un poco de cosas y a eso me dedico actualmente, ¿verdad? No ejerzo mi carrera, pero sí ejerzo algo que me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? El modelaje está disfrazado en el sentido que no todo lo que se ve, ¿verdad? Es estar posando, estar viendo la televisión, ¿verdad? Hay algo detrás que quizá hagamos cosas que no son debidas, ¿verdad? Para hacer lo que queremos hacer y tener las cosas que hay que tener para seguir en la competencia, porque esta es una competencia. Y a veces las chicas o nosotros nosotras nos tenemos que conseguir un sponsor que no sea tan lindo, ¿verdad? Ese gordito sponsor, ¿verdad? Famoso gordito sponsor. Tenemos que hacer cosas así, ¿verdad? A veces pisotearle a alguien para entrar a un lugar, a un puesto, ¿verdad? y digamos, se les ofrece mucho a las chicas estar con una persona, ¿verdad? Porque aquí se obsesionan mucho con las personas que salen en los medios, ya sea modelo, jugador, y los hombres les gusta eso y quieren estar con, le miran inalcanzable, entonces quiere estar con esa persona, ¿verdad? y te da dinero a cambio de compañía, cariñito, por decir así. Sí, yo dije en un programa de televisión que yo facturaba, ¿verdad? O sea, lo quise decir en varios sentidos, pero para qué taparlo, ¿verdad? Sí, sí lo hago. Y a veces salgo con alguien, ¿verdad? Y me da un regalo monetario, por decir así, ¿verdad? Pero trato no tanto porque me puedo meter en tantos problemas, ¿verdad? Porque viene, muchas cosas se pueden interpretar, pero cómo se interpreta es, ¿verdad? Yo lo interpreto como una chica soltera que hace lo que quiere, ¿verdad? Que sale con quien quiera, porque yo eso aclaré, yo al tener novio yo no hacía eso, porque yo no le quería irrespetar y yo le fui clara, mira, usted no me está dando mi peluquería, usted no me está dando los zapatos que yo quiero, ¿verdad? Yo me acuesto con usted, pero del amor no se vive. Entonces, le fui clara ahí, ¿verdad? Y me dijo, no, pero, ¿y por qué no buscas un trabajo normal? Y yo, ¿qué? Pero esto es lo que me gusta hacer, le dije, ¿verdad? Incluso mi mamá cuando escucha comentarios me dice, ¿por qué no te dejas de esto? Todos dicen que las modelos son putas, me dice. Y sí, pero yo no quiero estar detrás de un escritorio de 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo prefiero hacer eso que me hace feliz, porque a la larga yo me voy a arrepentir y voy a ver una chica linda y voy a decir, ay, si yo tan solo fuera así, quizás soy vanidosa o algo, pero me gusta lo que hago, me gusta que la gente me admire, la verdad siento un high cuando eso me pasa y me gusta, ¿verdad? Encontré algo que me llena. Ser prostituta, yo, para mí es una palabra muy fuerte, de verdad, y está muy manchada, o sea, yo quiero decir una como hijo del compañero, ahora una dama, una chica de la vida, pero para mí prostituta, así como decir puto, es una palabra muy manchada, tiene que, modelo, esa es la palabra, soy modelo. Yo tengo resentimiento, por eso cuando yo estaba con él, yo no quería hacer estas cosas, yo no, con mi novio, yo no quería facturar, por decir así, o salir por ahí a cenar con alguien, porque yo decía, ¿cómo yo le puedo reclamar a él cuando salga en una foto con una chica y le vea platicando con una chica cuando yo estoy haciendo estas cosas? Entonces, hay sentimientos, pero después, yo en una ocasión vi un saco de piel, ¿verdad?, que costaba siete millones, entonces yo dije, ay, quiero, quiero, entonces yo, pero él no me va a poder comprar y no estoy facturando, chao, che, le corté ahí, y después me fui a punta del S, ¿verdad?, pero todo tranquilo. Pati trabaja como dama de compañía, se dedica al rubro no por necesidad, sino porque le gusta el trabajo. Bueno, yo soy Pati, Pati la velle, como dice mi página, trabajo como chica de acompañante, que sería en el término más antiguo, como le llamamos, la prostitución. Fácil, comencé con una sola persona que me había propuesto a hacer algo así, acompañarle un fin de semana, estaba tomando un café en el shopping, hasta que alguien se acercó a mí, me manda el número de teléfono, después coordinamos por teléfono cómo sería el encuentro, cuáles serían los términos. Bueno, para mí fue fácil aceptar, claro, por el monto que había de por medio, fue una buena cantidad y ese fue el motivo de que yo tomé la decisión de que yo podía empezar en algo así. Siempre me gustó, me gustaba, admiro a las chicas que trabajan así, no te digo que estoy por necesidad, me gusta mi trabajo. Yo me informé mucho en internet, de cómo serían los trabajos así y cómo uno podría mantener una publicidad, hasta que, bueno, tú tenía que contratar un fotógrafo y publicar en una página. En el momento, cuando yo publiqué, ya empezaron las llamadas, el monto siempre ha figurado allí. Bueno, mi horario normal arranca a 17 de la mañana, tengo otro trabajo que tengo que cumplir horario. Como no es un trabajo que tengo que estar las 12 horas presente en la oficina, puedo salir en unos horarios equis. Y, bueno, termina ya dependiendo de las citas que yo haga. A mí no me gusta marcar muchos, no me gusta estresarme tanto, así que mi decisión fue que podía tomar hasta dos citas por día. Disfruto mucho mi trabajo. Nunca me pasó por la mente que llegaría un día en que no me guste hacer algo así. En ocasiones se percibe el ejercicio de la prostitución como una salida placentera más que como una profesión en la que convivir con el peligro es una constante. No es nada fácil. no es nada fácil porque uno se está acostando con un extraño. No es pareja, no es que yo conozco, no sé dónde sale, qué hace. ¿Cómo va a ser fácil? Al contrario, para no mirarle la cara, cierro mis ojos, cierro mi boca para no besarlo, pues yo no beso. Así. No es nada agradable. ¿Entiendes? porque alguno te trata como animal. Y nosotros no somos animal, somos personas. No porque te dicen, no porque yo te pago tanto, yo hago lo que quiero. No, no es así. Así no. Yo soy una persona. la mayoría, especialmente el hombre paraguayo, yo no digo, no estoy discriminando al hombre paraguayo en general. Alguno que otro pues te discrimina bastante. ¿Me entiendes? Te dicen, vos sos una prostituta, vos sos una cualquiera y yo te pago, para eso te pago y hago esto y porque yo quiero hacer esto. No. No, es así la cosa. Hay un cierto, uno para salir con una persona, bueno, esto y esto es lo que puedo hacer contigo, ¿no? Y esto y esto es lo que yo cobro. Si estás de acuerdo, pues, está bien. ¿Llegas a ser maltratada en algún momento? Sí. Sí. Muchas veces. ¿Por clientes? Sí. Robar. Me robaron bastante. ¿Es una parte que la gente desconoce cuando habla fácilmente de lo que haces? Es una porquería. Es un... Por el maldito dinero, pues, uno hace lo que no... no es nada agradable. No es nada agradable en el sentido que... que... primero, te trata mal. segundo, alguno te agarra como para violarte, te tira en la cama y se sudo como para hacer sin preservativo, sin nada en nada. Y eso no se vale. Hasta yo llegué a pegar a varios hombres, le tiro el dinero y le dejo en bola. No me importa si tengo que caminar o volver otra vez a mi lugar. En comparación a las modelos que también ofrecen este tipo de servicios, las trabajadoras de la calle toman sus distancias, marcando claramente las diferencias. La cirugía me hice nomás con el fin de ser linda nomás, de pichar a alguna gente, pero para también sentirme linda por dentro. Pero después, la ambición, ¿verdad? Y como yo dije al principio cuando estaba hablando fuera de cámara, yo miraba como las modelos tenían, aquellos autos, aquellos zapatos, se iban a lugares solas, a viajes. Yo le preguntaba a quien ese tiempo era mi amigo, ¿cómo esas chicas tienen esto? Y él me decía, y facturá, mamita, me decía. Y yo, bueno, ¿y cómo hago? Yo no sabía esas cosas. Pero no, lo miro como algo malo, ¿verdad? Antes yo no lo miraba malo, pero le aplaudía a las personas que hacían. Aunque estaba empezando ya se me ofrecía porque ya tienen esa idea, pues, desgraciadamente de la sociedad se tiene esa idea que si una chica se mete a eso, es porque quiere hacer eso, ¿verdad? Una forma de vida. Pero a mí se me preguntó y al principio decía, no, guácala, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y me decía, sos un idiota, le abrís las piernas a cualquiera, me decía, y no te da nada. Y yo dije, tiene razón. Y porque después me coge y me bota, ¿verdad? Lo que sea. Y entonces, tiene razón, algo le voy a sacar a esa persona. Y así empezó, lo miré, de una manera inocente, por decir así, ¿verdad? Pero así empezó. Poco a poco, un cuestión de un año cuando yo me quería hacer una lipo y no tenía el dinero. Y mi amigo, este te va a dar para tu lipo, pero tienes que acostarte con él. Y yo, ay, bueno. Ay, qué loco esto. sentía vergüenza y siempre pensé así, qué me puede pasar un día, qué me puede pasar otro día, porque hay muchas, muchas clases de personas. de repente hay hombres de malos pensamientos que te quieren llevar y te quieren tirar entre medio de un montón de tipos y eso y te quieren hacer algo. uno no sabe qué puede pasar, ¿verdad? Y es difícil, eso sí. Y hace cuatro años que me dedico a hacer. Eso es verdad. Ellos dicen que es fácil, ¿verdad? Pero no es fácil porque nosotros tenemos que arriesgarnos a muchas cosas. Tenemos que, de repente, aguantar a los tipos que vienen borrachos, que son agresivos, de repente que vos tenés sexo con él y después, si no termina o algo te agarra y te quiere quitar tu plata y te empieza a pegar o te arma un quilombo para que vos le dé otra de sus platas porque vos no le hiciste pasar bien, algo así. Y muchas cosas, digamos, pasamos. No es fácil. Hay días que es fácil, digamos, ¿verdad? Es que hay clientes que son buenas personas y nos dan dinero así de regalo, esas cosas, porque le da pena muchas veces que le contamos así nuestra historia, ¿verdad? Pero hay días que son bastante pesados porque pasan así los tipos y no dicen ustedes prostitutas, así no gritan, esas cosas. Algunos no tiran botellas o huevos así, huevos podridos, no tiran ahí en nuestra esquina. Hay inclusive muchas veces hombres así que se burlan así de nosotras, de repente te viene y te maltrata y te dice ah, no me tenés que hacer esto, aquello, te pide de todo porque, porque él supuestamente te está pagando, ¿verdad? Porque supuestamente te está pagando, vos tenés que aguantar todo lo que él, lo que él quiera, supuestamente que te quiera hacer por todos lados y todas esas cosas y no es así. Yo muchas veces le freno, le digo no porque vos estás pagándome vas a hacer todo lo que vos quieras, no porque vos estás pagándome que vos me vas a pegar por la cara o me vas a hacer todo lo que vos querés. Una vez, una vez así me corté mi vena, acá que algo se ve, algo así, me corté mi vena y dije no quiero más saber nada de esta vida, estoy cansada y todas esas cosas, ¿verdad? Que me deprimí y pensaba mucho, me venía mucho a la cabeza que un día si mis hermanos o mi mamá o un familiar mío me vieran por la calle, ¿verdad? ¿Y qué van a decir de mí? Digo yo, ¿verdad? Pero a la vez de repente pienso también pero yo estoy haciendo algo por mi familia, no es que estoy quedando y no hago nada por ella, le estoy ayudando y a mi familia mediante este trabajo. A diferencia de las chicas que ejercen la prostitución en la calle, Patty destaca que su trabajo lo hace por gusto y no por necesidad. Bueno, nunca hago por necesidad. Como ven, puedo seguir un trabajo fácilmente y como tengo mi otro trabajo no tengo necesidad de irme con cualquiera. Claro, acepté eso porque, claro, es un buen monto y sería una forma para mí de también sentirme bien, claro. Hay muchas personas que tengo constantemente, personas que no son de aquí, de Paraguay, así como también personas con quienes viajo y, bueno, son las personas que proponen, claro, dejar este trabajo. Bueno, ponerme en un lugar donde yo pueda estar bien y darme las cosas que yo quiera. Pero no, me gusta, como digo, me gusta mi trabajo y no pienso dejarlo. Yo disfruto mucho mi trabajo. Como digo, no tengo muchos en el día y si no me siento bien para hacer, fácilmente no digo, no acepto, digo que no puedo. Si yo no tengo ganas, yo digo que no, antes de que, de concretar el trabajo. En comparación a las modelos que también ofrecen este tipo de servicios, las trabajadoras de la calle toman sus distancias, marcando claramente las diferencias. Como dice un amigo, tú eres una oposita barata porque no tienes que tiene la teta, tiene la nalga que tiene la modelo, no te va a la bloquería de todo el santo día, no te hace la larga y toda esa cosa. Esa es la diferencia entre tú y las modelos. Las modelos son la prostituta cara porque tiene lo que tú no tienes. Tú eres una oposita barata. Pero si te ponemos lo que ellos tienen, te hacemos la cirugía en la cara, te llevamos la peluquería todo el santo día, también vas a llegar a hacer esta cara. en primer lugar, no soy modelo, no tengo lo que ellos tienen, no cobro 30 mil ahora ni, pero yo para gastar el dinero que me hace falta en mi casa, no me voy a poner la teta ni lo que se inyectan, no me voy al gimnasio, no me voy a poner la nalga por comida, por mi alquiler, por la colegiatura de mis hijas, para que el día de mañana no le pase lo que a mí me pasó, para que sea alguien en la vida, para que no sufra, para que no llore cuando, cuando está haciendo una cosa que le está lastimando en el alma, porque eso te lastima en el fondo de tu corazón, que no es tu pareja, no es tu enamorado, no es nada tuyo, eso lastima, eso son cosas que duelen, pero en el alma, yo no quiero un carro, yo no quiero, ni siquiera pienso comprar una casa, ni nada de eso, no, pagar mi techo, para que mis hijas estén bajo una casa que yo estoy pagando de mi sacrificio, porque eso, esto es un sacrificio, no es nada agradable para gastar en auto, en poner, en operarte, en hacer cirugía, nada de eso, no, si uno tuviera hijo, yo no estaría acá, no necesitaría de esto, como te dije, yo cambiaría por un millón y medio que cobramos los soldos mínimos, cambiaría todo esto por ese soldo mínimo. Sí, ella sí dijo que las modelos son putas, pero, todo el mundo, cuando se está enojado y se goza hiriente, y quizás, eso piense ella, pero yo, quizás, si me consigue, no, sabe que no me consigue una puta, porque las putas son regaladas, para mí las putas son regaladas, yo soy una modelo fina, una chica es corta, pero puta, esa que está ahí a las 3 de la mañana, 2 de la mañana en una esquina que se vende por 30 mil, no, mi compañía cuesta, ¿me entiendes? No, no es así, pero quizás en un momento sí fui puta, me acosté con unos tipos ahí, por placer, ¿verdad? Y mi compañía cuesta depende de la persona que pregunte, ¿verdad? Si usted va a ser un jugador, me pregunta, nena, ¿cuánto es lo que cobras? Entonces, yo voy a analizar y voy a decir, ok, este muchacho gana tanto y tanto, vamos a sacarle un 5%, lo más breve, no es mucho para lo que gana, pero si es un soweto, o sea, no le puedo sacar mucho, pero algo le voy a sacar que quiera el alcancía o qué, o el cheque que ahorre ahí, pero o sea, depende de la persona, ¿verdad? no voy a decir así una cantidad, pero voy a mantenerse en X, ¿verdad? Pero ni mucho ni poco. Sí, un policía me quiso pagar, ¿verdad? y tanto y tanto y tanto, y me dijo, ¿verdad? Se acercó y me dijo, nena, yo escuché en la tele que facturas es cierto, fío, eso, me dijo. Entonces, yo le dije, sí, señor oficial, pero yo no salvo con policías, yo nunca me metí con un policía que son puercos, eso me dijeron, que van allá y que cuando no tiene plata le hacen que le chupe la gente ahí en el, o no tiene para el corte, para pagar la multa, ¿verdad? Hacen puercadas ellos. Y me dijo, pero yo acabo de vender un auto, nena, tengo un poco de plata, me gané un auto en un choque, me dijo, un dinero en un choque. Y yo, ah, bueno, podemos conversarla, pero ahora de ahí va la mano, es de conversar, y lo menos que yo cobré quizá fue un champán, ¿verdad? me agarraron borracha. No, pero todo bien, ¿verdad? Todo bien. Y digamos que tiene que pasar lo que nosotros pasamos para saber lo que es la vida, digamos, lo que es, que no es fácil, como ellos dicen, porque nosotros queremos ser puta, nomás somos, no es así. Hay muchas que, que por gusto propio hacen esto, ¿verdad? pero hay muchas que no, porque digamos nosotros, por necesidad del dinero, porque no tenemos estudio, muchas veces no tenemos otra opción, en vez de ir a robar o vender droga, ¿verdad? nos dedicamos así, cuando me trata así de, de puta, yo le digo, yo no soy puta, soy prostituta, porque yo cobro, porque la chica puta es alguien que se mete todo de balde con los tipos, así por placer, nomás, ¿verdad? Pero nosotros, no somos así, nosotros cobramos por nuestro servicio, esas cosas, pero no, no, no nos sentimos puta, digamos, porque nosotros somos prostitutas, cobramos por nuestros servicios, o sea, sí, por la necesidad, Sí, la verdad que sí, hace cuatro meses atrás, por ahí, vino así un señor, me dijo que tiene su estancia en Villeta y que tiene corrida de caballo, esas cosas, y que él me iba a llevar con él y que quería que yo sea su mujer, ¿verdad? Pero yo le dije que no, ¿verdad? Porque es diferente, puede estar con una persona que vole, querer esas cosas, para mí es mejor estar así, un ratito, un ratito nomás con una persona que no quiero, que estar todo el tiempo, toda la vida con una persona porque me da un auto o casa o que me va a poner un negocio, esas cosas, me dijo, me dice, ah, vos preferís nomás vivir por la calle, preferís, no sé qué es lo que quieres, entonces me dice, yo le digo, no, el problema es que yo no te quiero y no puedo fingir toda la vida estar contigo porque vos me da algo a cambio, porque vos me va a dar, yo no quiero vivir en un cárcel. El modelaje en Paraguay es un, son personas lindas en el ambiente, ¿verdad? Con mucho talento también, pero personas que que son muy competitivas, siento que es un ambiente muy competitivo, hay mucha maldad, pero también hay cosas buenas, son personas lindas tratando de vivir mejor, ¿verdad? Haciendo cosas que que a veces no son tan agradables, pero es lo que hay para para lograr eso, porque hay chicas que, personas que sueñan con estar en televisión y a veces tienes que hacer cosas sucias para lograr un puesto y eso es, ¿verdad? Pero me gusta a mí, de divertido. Tenemos problemas con los clientes, con los borrachos, a veces tenemos problemas con los policías, que nosotros queremos trabajar, necesitamos trabajar y ellos le atajan a los clientes, le agarra y todo un problema. Y viene, le agarra, le agarra a los clientes y ya nosotros perdemos clientes, perdemos tiempo, perdemos todo. ¿Les piden dinero por ejemplo a los policías a ustedes? Yo no sabría decirte eso, no puedo saber porque yo no sé, no veo, no sé, no puedo, no puedo ver esa. ¿Fuiste maltratada en algún momento? ¿Con clientes? ¿Por quien sea en la calle? A veces sí. Hay veces que el cliente cree que porque paga puede hacer lo que se le antoje. Por supuesto, siempre hay. Y por ejemplo, que no digas, sos una puta de mierda, te pagué, para eso vas a hacer lo que yo quiero. Pero acá, el que paga es el cliente, pero el que pone cuerpo y el que pone todo, ahí soy yo. Entonces, yo cobro, yo pongo la hora, yo pongo la regla, yo pongo el lugar, yo soy la que tengo que poner orden. Yo, eso es mi punto. ¿Y cómo reaccionas cuando un cliente te maltrata? Y a veces mal. A veces mal. Es difícil. a algún cliente? Sí. ¿Cómo toma la policía tus denuncias? Y siempre boludece, chica de la calle, prostituta, nunca pasó a, bueno, nada. a veces se burla, a veces dice, bueno, son cosas de la calle. Nunca toma en serio, nunca toma en serio. ¿Te sentís discriminada a veces por la sociedad? Un poco. La gente que pasa, la gente que pasa lo que son, que no nos molesta, nos grita y no tiene por qué hacer porque uno no puede jugarle a la persona sin saber que yo no soy una puta, yo soy una prostituta y yo estoy haciendo mi trabajo como cualquier otro trabajo sacrificado porque cualquier trabajo levantar temprano es sacrificado y para nosotros venir a parar una noche en la calle, soportarle a los borrachos, a los delgadictos, a quien sea, lo que sea, es un sacrificio, es un sacrificio. No es fácil. Cualquiera no va a venir a parar en la calle, no va a venir a parar. ¿Cómo ven las chicas trabajadoras de la calle su futuro? Y digamos, yo pienso abrir, dejarme esto y abrir un negocio y después por lo menos para tener una plata fija de dónde sacar dinero para no tener que venir otra vez a rebuscarme por la calle. ¿Crees que alguna vez te animarías, tendrías el valor o la necesidad de contarle a tu familia a qué te dedicaste alguna vez o esperarías que ellos se den cuenta y ahí recién explicarles? La verdad que no. No. Sí, es por mí que nunca sepa, ¿no? Sí, es por mí. Sería mejor para mí que nunca sepa y si algún día tuviera hijos esas cosas, no. Si me pregunta en qué me dediqué, qué era mi vida, esas cosas, no le diría. Porque ni a mis hijos no le... O sea, si es que tengo hijos algún día o hija, ¿verdad? Ni a mi hijo ni a mi hija ni a mis hermanas no le desearía lo que nosotros pasamos acá. Yo creo que cinco años más más o menos que me queda porque después ya voy a estar fuera de servicio. Y otra cosa más que nosotros venimos acá a trabajar diez años, veinte años y nadie conoce eso, nadie no valora eso. Que yo quiero hasta el día que yo diga basta en mi vida tener a mis hijos conmigo. No quiero dar a nadie y no quiero que les falte nada. por lo menos para comer para vestir. Yo no importo. Yo no importo. Ellos sí. te pusiste a pensar alguna vez Daniela en lo distinto que te vería la sociedad si conociera por qué estás haciendo lo que haces, por qué estás aguantando lo que estás aguantando. Ellos no van a pensar que estoy acá por mi familia. no. No van a pensar eso. Al contrario. Van a pensar porque me gusta. Van a pensar porque disfruto. Van a pensar porque me estoy drogando o tomo alcohol para eso. No. Ellos no van a pensar nada bueno. nadie va a pensar nada bueno. Y usted sabe por qué es tan difícil encontrar trabajo. Por qué es tan difícil en nuestro país encontrar trabajo. Aunque sea de medio tiempo con un soldo mínimo por lo poco que sea yo cambiaría por ese miserable sueldo que ganamos cambiaría todo esto. Porque no es lo que yo esperaba en mi vida. No es lo que yo pensaba hacer. ¿Qué proyectas para tu vida, Daniela? ¿Qué futuro verás para vos y para tu familia? Salir de acá. Salir de esto. Salir de esto. Trabajar en otra cosa. ¿Una oportunidad la que necesitas? una oportunidad. Una, solo una. Pero como una persona es ignorante, no tiene un título, no se va a la facultad, no terminó la secundaria, la vida. no hay. No hay. No hay. Por no, la vida te enseñó a hablar bien o a tratar bien. No hay. No se te abre fácilmente la puerta para trabajar. No, te pide estudio, terminado, presupuesto, yo no tengo, no tuve esa oportunidad de estudiar. Esa falta de oportunidad te llevó a la calle, sin que vos quieras estar en la calle. Sin que yo quiera. Sin que yo quiera. Y estos cinco años, hasta hoy, yo cuando estoy esperando el colectivo como para venir, yo sé para qué vengo. Ella empieza a mirar todo. ¡Gracias!